Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina y en todo el mundo. Y, por supuesto, también nos encuentra en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Primero, para empezar el programa, quería enviarle un abrazo solidario a las miles de familias que están recuperando tierras en Garnica, en la localidad de Garnica, acá en Gran Buenos Aires, desde hace más de dos meses, peleando contra la injusticia, peleando por un pedazo de tierra y un techo para sus hijos. Y esperemos, esperemos que no sean desalojados y mucho menos con represión. Realmente, solidaridad con Garnica. Y ahora vamos muy lejos de aquí, pero también otra gran pelea por la tierra, por el territorio, por la independencia. Me refiero a Palestina, al pueblo palestino. Hoy vamos a hablar con el embajador Usni Abdel-Wahed, embajador en la Argentina, para tratar de interiorizarnos cómo está la situación en ese territorio, en la lucha contra el sionismo, en la lucha contra el imperialismo norteamericano y, por supuesto, también la lucha por la unidad para enfrentar a esos enemigos. Con nosotros, esta entrevista que le hemos hecho al embajador Usni Abdel-Wahed. Bueno, embajador, muchísimas gracias por su tiempo y para esta entrevista para Resumen Latinoamericano TV. Quería comenzar preguntándole qué opina de las recientes declaraciones del señor Netanyahu a un periódico israelí en el cual dice enfáticamente, no habrá Estado palestino, no habrá retorno de ningún palestino a su tierra y le quitaremos los pasaportes a quienes entraron bajo el paraguas de los Acuerdos de Oslo. Declaraciones realmente duras y provocadoras, según mi opinión. Bueno, para empezar yo quiero agradecerles por esta entrevista, enviarles un saludo cordial y a todo el pueblo argentino y los pueblos latinoamericanos, especialmente en esta difícil situación donde toda la humanidad se enfrenta a esta pandemia. Una humanidad que lamentablemente con las potencias que han sabido construir un arsenal de armas capaz de destruir no solo este planeta, sino tal vez 10 planetas más, pero que ha sido incapaz de tener los medios de poder enfrentar una pandemia como la que estamos enfrentando. Y esto tal vez deba hacer recapacitar a todos y reordenar las prioridades. Porque la vida humana está primero y yo estoy con la certeza de que el mundo post pandemia será diferente al mundo antes de la pandemia y esperamos que sea mejor para la humanidad. Sí, efectivamente, el señor Netanyahu, que actúa con una naturalidad que le faltaba, porque el hombre siempre ha pensado lo que acaba de citar, simplemente intentaba dar vueltas y rodeos para evitar decir lo que está diciendo ahora. Porque el señor Netanyahu se siente amo y señor del planeta con un canciller que está a disposición, que es el señor Trump, que actúa como tal, como canciller del señor Netanyahu del Estado de Israel, porque el señor Trump ha consagrado un importante porcentaje de su esfuerzo, de su política y de sus recursos al servicio de la política israelí. Porque el señor Trump está presionando y está chantajeando a muchos países para normalizar las relaciones con el Estado de Israel. No se conforma con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ahora están intentando a Sudán de levantarlo de la lista de los países que apoyan el terrorismo, inclusive países africanos que aspiran a convenios con Estados Unidos y este los presiona para que normalicen sus relaciones con Israel para poder tener un convenio bilateral con Estados Unidos. Entonces, ahora el señor Netanyahu, con un mundo que tiene los ojos puestos en otra cosa, con una administración norteamericana que consagra el 100% de su esfuerzo al servicio de las políticas colonialistas de Israel, con un mundo árabe nunca más débil como este momento y con divisiones internas y con un intento de redividir lo dividido, tanto en Irak como en Siria, Libia y tantos otros países árabes. Con países que le han entregado su destino a Estados Unidos e Israel y que firman algo que llaman acuerdo de paz donde nunca hubo guerra. Entonces, ¿cómo pueden llamar un acuerdo un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos? Un acuerdo de paz que nunca estuvieron en guerra y todo a costas del pueblo palestino. Pero yo puedo decirles y confiando en la voluntad de mi pueblo y la solidaridad de los pueblos del mundo podrán firmar acuerdos que son en esencia acuerdos comerciales y nada más que acuerdos comerciales. Podrán firmar acuerdos con todo el mundo mientras el pueblo palestino esté ocupado, cuando y mientras el pueblo palestino está siendo reprimido y humillado por la ocupación. Esto simplemente son acuerdos comerciales y no significan paz. La paz solamente es entre las partes en conflicto. Y si la parte que está siendo ocupada no admite la ocupación y las políticas de la ocupación, esto significa que es un engaño y este engaño no va a durar mucho tiempo y confiamos una vez más en la voluntad de los pueblos y en la voluntad de nuestro pueblo. Lo bueno es que esto ha llevado a que los diferentes componentes de la política palestina tengan conciencia de que todos estamos siendo objeto de estas políticas, tanto norteamericanas como israelíes y de sus nuevos aliados. Y esto requiere la reunificación del pueblo palestino. Y en este preciso momento se están llevando a cabo diálogo entre las diferentes facciones palestinas con el objetivo de la reunificación. A propósito de eso, le quería preguntar si esta noticia que también ha salido estos últimos días sobre que Estados Unidos e Israel tratarían de desplazar a Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina y tratar de imponer a un hombre de ellos, que es el que está refugiado en los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Dallán, un palestino que tiene causas con la justicia palestina y también con Turquía incluso. Un personaje oscuro, digamos, de la política internacional, pero sobre todo de la causa palestina. ¿Cómo ve esta posibilidad, esta intencionalidad de Israel y Estados Unidos? La vemos con mucha preocupación y total rechazo. Pero sí ha sido una constante de Estados Unidos y de Israel de siempre inventar un representante del pueblo palestino. Un líder que negocie a nombre del pueblo palestino. Desde los años 70 se crearon entes bajo ocupación israelí, como la Liga de Municipalidades en territorio palestino ocupado, que pretendían inventar un sustituto de la OLP en representación del pueblo palestino que legitime la ocupación israelí. Y estos intentos nunca cesaron, pero afortunadamente el pueblo palestino que sufre la ocupación y las políticas colonialistas del Estado de Israel con la protección total de Estados Unidos tiene la conciencia y la voluntad de abortar todo intento. El último de estos intentos es este relacionado con Mohamed Dahlam, que es un asesino, que es un mercenario, que es un traidor a la causa de su pueblo y simplemente es un instrumento del imperialismo, del sionismo, que más que nada pretende legitimar la ocupación a través de figuras palestinas. Pero este fenómeno ha sido repudiado por su pueblo y está siendo objeto de un proceso, de varios procesos, por corrupción, por asesinato, por un montón de causas que ha cometido en contra de su propio pueblo. Y lamentablemente ha sido involucrado en Libia, en diferentes países donde lamentablemente está vendiendo su trabajo y sus instrumentos al mejor postor, el que paga más. Así que un pueblo digno como el pueblo palestino no puede aceptar que se le imponga nadie, absolutamente nadie. Y recordemos que Israel desde los años 60-70 ha asesinado a los líderes máximos del pueblo palestino con la esperanza de que sean sustituidos por algunos que sigan sus políticas y afortunadamente el pueblo palestino no puede aceptar ninguna imposición de la ocupación, ni de sus aliados. Embajador, usted hablaba de la debilidad del mundo árabe frente a Palestina y frente a los manejos que hace Estados Unidos e Israel en la zona. ¿Cómo vive usted y el pueblo palestino las manifestaciones de solidaridad de, por ejemplo, Hezbollah, el Líbano, un Líbano que hoy está también con muchos problemas, Irán, digamos, porque no todo el mundo está en contra, no todo el mundo cierra negocios con Estados Unidos e Israel en esa zona. Hay gente, hay gobiernos, hay organizaciones que tienen amistad con el pueblo palestino o por lo menos dicen tenerla. Me parece que sería bueno que nos dé un comentario sobre eso, ¿cómo lo ve? Mire, nosotros siempre hemos tenido la absoluta confianza en los pueblos y la causa palestina es la causa central de los pueblos árabes. Nuestra decepción es con gobernantes, con regímenes árabes, no con nuestros hermanos pueblos árabes. Ellos siguen muy vinculados a la causa palestina y al futuro del pueblo palestino porque somos parte de estos pueblos, lo mismo que los pueblos del mundo. No todo es oscuro, estimado amigo. Al contrario, ante ayer el presidente argilino reiteró la postura de principios de que la causa palestina es la causa del pueblo argilino y aunque todo el mundo normalice sus relaciones con Israel, Argelia no lo hará. Un país pequeño del Golfo, como Kuwait, ha ratificado la postura de sostener a la causa palestina como propia y esto ha sido por primer ministro, por el presidente del parlamento, por la sociedad civil, por todo. Entonces, no todo está perdido. Nosotros estamos con la absoluta certeza de que los pueblos no nos abandonan y las fuerzas vivas de cada país mantienen en alto la causa palestina porque están conscientes de que el peligro real es Israel con sus políticas colonialistas a pesar de que esta debilidad del mundo árabe es producto de la inoperancia de los políticos del mundo árabe y porque han tragado este invento de que Israel no es el enemigo, sino Irán es el enemigo. Yo no puedo no coincidir en nada con la política iraní, pero Irán ha sido parte de la región desde siempre y hasta hace 10 años Irán no era el peligro ni el riesgo que amenaza a la región y la estabilidad de estos países, si no es Israel, pero Estados Unidos ha revertido esto. Y yo quiero pensar que sí Irán es el peligro que amenaza a la región y por qué hay que pedir la protección de Israel si los países árabes tienen casi 400 millones de habitantes y tienen recursos infinitos, ¿por qué no tienen fuerza propia para enfrentarse a cualquier peligro? Simplemente porque Estados Unidos ha impuesto su voluntad y está imponiendo la normalización de relaciones con Israel. Y esto puede tener éxito momentáneamente, pero al mediano y largo plazo todos van a descubrir que la verdad es diferente y que el que tiene ambiciones de colonizar a nuestros países es Israel y no lo niega, no lo niega. Ellos afirman que el gran Israel es desde el Eufrates hasta el Nilo y esto abarca Egipto, Siria, el Líbano, Palestina, Jordania, Irak y tantos países. Entonces, este es el peligro real y se puede engañar a algunos para siempre, a todos por un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, es imposible. Y después de escuchar esta entrevista con el embajador de Palestina en Argentina, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el CELU. Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a Chile. Está otra vez la gente en la calle en Chile. Lo estuvieron durante todo este tiempo. A pesar de la pandemia hubo movilizaciones, lo dijimos, hemos mostrado imágenes. Y ahora, a partir del 11 de septiembre, directamente hubo bastantes movilizaciones en los barrios y también en la Plaza de la Dignidad. Y esta semana hubo una gran movilización que realmente, este fin de semana pasado, que llenó la Plaza de la Dignidad como en sus mejores épocas, digo, pensando que estamos con la pandemia encima, que no se movilizan grandes masas en la calle, pero mucha gente en la Plaza de la Dignidad. Y por supuesto, como siempre, la dictadura de Sebastián Piñera apeló a los carabineros, a la represión. Había una marcha de ciclistas que llegaron con sus banderas, la bandera Mapuche, la bandera de Chile, y fueron reprimidos violentamente, pero la gente aguantó. Aguantó allí y a lo largo de toda la gran avenida, esas alamedas a las cuales cantara Pablo Milanés en su momento, se llenaron de gente nuevamente para reclamar en apoyo a los trabajadores de la salud que estaban allí, fueron golpeados y fueron gaseados, y también, por supuesto, con el grito tradicional de que renuncie Piñera, que se vaya Piñera. La salud es para el reconocimiento, es para el reconocimiento de las personas, al Código Sanitario, porque no nos respetan, tenemos malos sueldos, no somos reconocidos, somos mirados en menos, por eso queremos que nos respeten y nos inscriban al Código Sanitario. Nada más que eso, no reconozcan, nosotros donde caigamos es como la institución tenga las funciones, nosotros lo hacemos, no hay algo transversal, no hay función, no hay rol, no tenemos nada, es solo donde caemos tenemos que hacer lo que digan allá, no tenemos respaldo, si nos equivocamos, no tenemos una función delegada transversal, sino donde caigamos es lo que tenemos que hacer, no lo creemos justo, no lo creemos justo. Está calentando el ambiente, octubre va a ser un mes muy caliente con movilizaciones, este 5 de octubre ya está anunciada una gran movilización por la libertad de los presos y presas políticas de la revuelta y por todos los presos, y también, por supuesto, se espera con gran ansiedad el 18 de octubre, que es el aniversario del primer año de la revuelta, y después viene el plebiscito constitucional, en el cual hay opiniones divididas, pero la gente va a estar en la calle. Los que voten o los que no voten, la idea es que hay que echarlo a Piñera. Vamos a ver un vídeo que han hecho los compañeros en Antofagasta y las compañeras de Antofagasta, como saben ellos hacer estos vídeos, filmando a pie de calle, ahí, en la revuelta, homenajeando el 11 de septiembre, homenajeando, recordando la lucha del pueblo de Salvador Allende, pero también trayéndolo a este presente. No aman de igual forma a los ricos y los pobres, los pobres aman con las manos, los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros, y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias, que invisten, mes a mes, a quemarropas. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, y nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo, han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis, entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo. Saben darse placeres nunca atasados, de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible, a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente terapia, más odiseo que odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica, al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y desquea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para esconderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos, por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo haya. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y llorarlo todo, no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Hoy estamos nuevamente conmemorándonos de septiembre acá en Antofagasta. Este año es bastante distinto a los anteriores. Los años anteriores estábamos marchando, se realizaban marchas donde no se llegaba a niveles de radicalización como el de hoy, pero claramente luego de todo lo ocurrido después del 19 de octubre acá en la ciudad, la gente salió a manifestarse, a conmemorar a los caídos, a conmemorar a los asesinados del ayer y los de hoy, a conmemorar a los compañeros y compañeras torturadas por parte de carabineros de Chile y a las fuerzas represivas del Estado. Y seguimos acá dando cara y Antofagasta va a seguir estando en la lucha hasta lograr la horizonte de las fuerzas armadas y la liberación de todas y todos los presos políticos de la revuelta. Actualmente en Antofagasta tenemos 21 presos políticos y no los olvidamos, compañeros, no nos vamos a olvidar de ustedes ni por un proceso constituyente falso como el que está ejecutándose actualmente ni bajo ninguna circunstancia. Así que libertad para los presos y las presas políticas de la revuelta. ¡Vamos a olvidar este día, hijos de la merra! ¡11 de septiembre, un día de la muerte! ¡Vamos a olvidar! 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 Una idea, un sentimiento, un recuerdo que abrace la mecha a la piedra roja Rabia espontánea, la noche envuelve al calor de esta barrica Quiero perderme, muerte hasta por mal sociedad Resurdió nuestra animalidad Vuelvo siempre al mismo lugar La esquina, invierno, gris, formalidad Camina por calle buscando una flor El progreso mata, no tiene razón Encontrar un hito, tranquilo, bailar Perderse en el callejón Soltar el miedo, la culpa, el silencio Que gobernó, abrazar el viento Olvidar el lujo, leer un poco Saltar un charco, quemar un banco Camino por calle buscando una flor El progreso mata, no tiene razón No, no tiene razón Olémoslo, pa, por otra vereda Y nos estamos buscando y llegan Siempre tarde, llegan paso a paso Paso más tarde A tutas saurías que huyen gris del valle A tutas saurías que huyen correntes del valle Una idea, un sentir, un recuerdo Que abrace la mecha de la piedra rojada Rabia es contánea la noche Envuelve al calor de esta barrica Quiero perderme en muerte Esta formal sociedad Resurgió nuestra animalidad Vuelvo siempre al mismo lugar La esquina de invierno y mi formalidad Vamos, vamos, vamos Aquí estamos las pueblos ricas, hermanos Vamos andando aquí La reflexión de un bien El pueblo murió Vamos a seguir rechazando Esta gran guerra Vamos a construir La gente Nosotros estamos presentes acá para recordar a todos los mártires del pueblo A todos aquellos que han sido torturados Fusilados, desaparecidos Futilados de los ojos Eso nos cumple acá El sector de la cachimba De que no están solos Que la lucha de ellos Es la lucha de todo el pueblo chileno Y por eso hoy día Lo organizamos a pesar de la pandemia La lucha del pueblo una sola Y que si están unidos y organizados La vamos a ganar ¡Ven, ven, ven! Y nos despedimos ya De resumen latinoamericano Y nos vemos la próxima semana Con más información Análisis Y por supuesto también videos